Mi nombre es Sofía Grus y fui finalista del programa Wiley en la edición 2016. Soy fundadora de Cápita, una empresa uruguaya que se dedica a la confección de calzado de alta calidad para exportar al mundo. Wiley es como un Disneyland para emprendedores. O sea, recomiendo muchísimo postularse para conseguir, para adquirir herramientas, para adquirir conocimientos acerca de lo que es el emprendedurismo. Ya sea la búsqueda de inversores, ya sea el pensamiento crítico, compartir experiencias con otros, alinear objetivos hacia las metas. Como siete semanas en las cuales lo único que estás haciendo es concentrado en todo lo que es el universo emprendedor. ¡Gracias!